Greg Thatcher. Bueno, ahí le voy a contestar como veterano. La verdad que estamos muy dolidos por esas declaraciones que hizo. Porque él toma como referente a una mujer que en el 82 le hizo mucho daño a la Argentina. Y más al veterano de guerra. Porque el crucero belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, y salía, y ahí no se podía atacar nada. Lo que pasa es que lamentablemente el crucero era un buque muy grande, tenía mucho poderío de fuego, y la flota inglesa le tenía algo de respeto. Pero lo que dijo el señor este, la verdad que está totalmente desubicado. Es una persona, y digamos, no sé si tendrá cinco dedos frente. Como hay muchos argentinos también que no saben lo que pasó en el 82, porque la guerra fue lejos de donde está la mayor gente habitacional. Claro. No fue, digamos. Sí, en el continente y lugares de mucha población y ciudades. Exactamente. Lo vemos como algo lejano, ¿no? Ese es uno de los temas, lo es muy lejano. Para nosotros, pues, desde ya 41 años de la jeta, son pocos años, pero para lo mejor la juventud u otras personas, las personas comunes, 40 años es mucho. Entonces no saben lo que pasó. Y este señor, mi ley, le digo señor porque no lo conozco, se merece nuestro respeto. Y la verdad que esas declaraciones que hizo, está fuera de lugar. Es muy soberbio por lo que he visto en, digamos, no he visto en sí todos los debates, pero me han mandado video que no conlleva hacer eso que hizo a un presidente. Ha tenido mucho, ha generado mucho revuelo porque los testimonios, los documentos hablan de que fue la propia Thatcher la que dio la orden de hundir el grano, teniendo en cuenta lo que vos acabás de explicar. Estaba fuera de la zona de lo que es el conflicto, lo que es la parte bélica, digamos, ¿no? Y esa orden porque vos sabés mejor que nosotros, cuando se la consulta, alguien le consultó, disparamos, lo disparamos. Y dicen que fue ella la que dijo, sí, disparen. Claro, digamos, las zonas de exclusión eran 200 millonáuticas alrededor de la Isla Malvinas. Todo buque o todo lo que anduviese dentro de esa zona de exclusión se iba a atacar, no afuera. Claro. El comandante, el submarino, dos veces le pidió autorización. Le dijo que sí, que lo hundieran. Dos veces pidió autorización. Dos veces pidió autorización. El comandante inglés. El comandante inglés. Que iba en el submarino atrás del del grano. Exactamente. Y pide dos veces este oficial. La primera le pide autorización para dispararle o tirarle con los torpedos. Y la segunda que se rectifique o se ratifique. Claro. Entonces dijo, sí, tírales. Y murieron muchos argentinos allí. Por eso es raro escuchar a una persona que dice, admiro a esta persona que es la que dio la orden de matar un montón de argentinos. Y son 323 muertes los que hubieron en el tercero del grano. Casi la mitad de los fallecidos en todo el combate. ¿Dónde estabas vos? En el destructo de Buchanan. Estabas ahí cerca, ¿no? Sí. Sí, a nosotros también nos dieron con un torpedo. Digamos, tuvimos la suerte, la dicha o la gracia de Dios que no penetró. Puede ser que haya reventado algo antes o pegado medio del costado y no haya... Se hubiese introducido adentro del buque. Vos nos has contado en alguna oportunidad, porque te hemos invitado varias veces, y vos estabas y nos contaste en un momento nos contabas de lo que significaron los tropezos, lo que debe ser un infierno eso, ¿no? Porque no sabés qué está pasando, ¿no? Cuando te atacan. Claro, y al principio estábamos desorientados, no sabíamos lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Como lo dije siempre, nosotros éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tenías vos? 22 años. 22 años. Teníamos la... 24 años, perdón. Teníamos la adrenalina mil, entonces no sabíamos realmente lo que había acontecido, lo sucedido. Así como nosotros no nos dijeron dónde íbamos en el 82... Claro. No tomamos, digamos, una dimensión de lo que podía pasar. Y cuando... Porque esas zonas son mucho de ballena. Claro. Ballena, ballenata. Pero la forma que se escoró el buque, digamos, escoró, no es una palabra marinera, que se ladea. Se ladea el buque. Claro. Llegó a 45 grados. Uf. Quedaste como de costeleta, así el buque quedó. Bueno, 52, 55 grados y ya se da vuelta de campana. Oh. Hasta ahí no sabíamos nada. Nosotros pensábamos que era eso. Y después cuando nos dieron con un torpedo, mi especialidad era maquinista, motorista. Estamos cubriendo, nos mandaron a cubrir puestos de combate porque como a las 8 de la mañana se levanta de crucero de guerra, que se le llama. Sí. Cubrir los puestos de combate, todo eso. Y, digamos, a las 4 de la tarde fue cuando me impactó el torpedo en el crucero. Nosotros ahora ha sido 4 y 5, 4 y 10, más o menos. Lo que pasa es que... ¿Ustedes estaban cerquita con el...? No, no, cerca no. Bien. Digamos, a simple vista sí no se veía. Tenía que ser... Por los prismáticos, los largavistas, sí se veía. Ah, bueno. O sea que tenías una distancia pero lo podías ver. Bueno, había un concreto que estaba de vigía. Sí. Y él era el que iba mirando todo. Cuando le comunica al oficial de guardia, dice, señor, al crucero del grano le falta la prueba. O sea, estamos hablando del vigía que iba en tu barco. En el buchar. El buchar. Él le dice a tu comandante... No, no, al oficial de guardia que estaba en el buchar. Ah, claro, le dice... Que le faltaba un pedazo de prueba al crucero del grano. Le habían atacado ya. Y ya le habían dado con un torpedo. Cuando sube el oficial de guardia, alcanza a ver el fogonazo que ya le daban en el segundo torpedo en la parte de fuego. Y esa fue una orden que dio Margarita Hache. Así que no sé como por qué el señor Milei este toma como referencia una... O sea, y eso que vos ves y que tenés recuerdo y has charlado con gente, con sobrevivientes. Nosotros también hemos charlado en alguna oportunidad con sobrevivientes del crucero, ¿no? De hecho, acá está la plaza. Sí. En cuadro nacional está la plaza del crucero. Crucero del grano. ¿No? Sí. Este... ¿Qué sentiste? Te duele, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un candidato presidente, qué sé yo, la gente votará, elegirá. Pero que un candidato diga, mi ídola es Margarita Hache, ¿no? Es decir, flaco es la persona que ordenó matar a trescientos y pico de argentinos, o sea, en el crucero. Sí, no tan solo eso. Lo que pasa es que también dijo que la Isla Malvina son inglesas. Y ahí nosotros, no tan solo los veteranos de San Rafael, sino de todo el país, estamos defendiendo nuestra soberanía. ¿Cómo puede ser que un señor que se quiere tomar una presidencia de una nación, no es de un barrio, lo que sea, quiere ayudar? Digo, está bien. Yo esto es lo que te voy a decir a forma personal. Sí, sí, te entiendo, Francisco, te entiendo. Como ciudadano común, lamentablemente los gobiernos son empleados del pueblo, porque el pueblo les paga. Y todo lo que tienen que hacer es relacionarse con el pueblo, no ir a hacer, sí, esto. Por ejemplo, nosotros también tenemos ahora una gran contra del radar inglés que se está en Río Grande. ¿Cómo puede ser? Nosotros queremos defender la soberanía de nuestros gobernantes más. Está bien, hay muchos intereses creados, porque no me vayan a decir que no, porque es así. Nosotros ya, lamentablemente, ya venimos de vuelta y sabemos cómo son las cosas. Yo he estado mucho tiempo... Y has pasado por todos los gobiernos. He estado mucho tiempo viviendo en Buenos Aires. Y sé cómo nosotros somos apolíticos, no tenemos ninguna bandera política. Sí, se entiende, Francisco. Pero con esto no quiere decir que nos sepamos algo de política. Sabemos cómo es la mano. ¿Cómo anda Cebema? ¿Ustedes que están siempre porque siguen en la lucha, no? Porque ustedes se han convertido, más allá de esto, de la defensa de la soberanía, de reivindicar la gesta de Malvinas, de la ayuda. También ustedes, a partir de la creación de Cebema, no es que se quedaron en el pasado. Ese pasado está, el recuerdo, la reivindicación, la lucha. Pero también están en otra lucha, que es la lucha de ayudar a los prójimos. Están siempre con la escuela, con esto, con lo otro. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, seguimos haciendo lo que por estatuto a nosotros nos establece. Hacer ayuda solidaria, como lo venimos haciendo siempre, porque nosotros decimos que queremos hacer o ayudar al pueblo que más necesidad tenga. No alrededor de los distritos, como los distritos, porque ellos, poco o mucho, siempre tienen algo. En cambio, para el medio del campo no tienen nada. Ustedes se van un poco más lejos. Sí, sí, sí. Hay muchas veces que no tienen luz. Ajá. Se alumbran con... Sí, sí, sí. Un día medio, porque es prehistórico. Sí, sí, sí. Con los candiles. Sí. Que se fabricaban antes. Nosotros fuimos a una escuela en Carapacho, pasando Malargo. Sí. No tenía luz. Tenía generadores, los generadores andaban al día, a las 10 de la noche se cortaba eso y... A meterle vela o el candile. Nada, ya se acostaban porque no tenían corriente. No tienen corriente. Entonces nosotros, bueno, ahora como está la situación del país, ya la gente no da tanta ropa, tantos calzados. Se está complicando. Sí, sí, muy complicado. O vivir en alimentos no precederos como lo hacían antes. Se cuidaba más. Nosotros seguimos haciendo todo eso. Se juntan mucho menos, obvio. Pero siguen juntando. Nosotros seguimos nosotros en la ayuda. Y después la otra es la charla en la escuela, para que los chicos sepan lo que pasó en el 82, que lo sepan por nosotros. Sí, sí, sí. Los partícipes. Que no sea el manual de historia, ni el docente, que también lo hacen bien, lo explican bien algunos, pero no hay nada como el que lo ha vivido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces nosotros, a donde nos llaman, sea tanto escuelas, instituciones, hemos llegado a ir hasta el Instituto Al-Yu, de la Policía. Sí. El Instituto Superior de la Policía. Ya no sé, está bien, se habla un poco de lo que fue el conflicto en sí, pero más de los valores. Ajá. ¿Qué es lo que está perdiendo el argentino? Porque acá el argentino saca una bandera argentina cuando juega la selección. Sí. ¿Y después? Yo ya lo decía. Obviamente que después uno se genera un montón de gente que... No, no, iba a decir insultos, pero que, viste, que, no sé, se enojan. Porque yo lo decía, el año pasado todos cantábamos la canción del Mundial y nombraban a los veteranos de Bolivia, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Y después resulta que hay alguien que... Eh, tachen. Ah, no, ahí no, ahí no, ahí no. Flaco, o sea, o la cantás o no la cantás la canción. Porque la canción de Argentina, la que cantábamos todos, y los pibes de Bolivia, ¿no? Y resulta que no, eso no, eso era en el Mundial nada más. Me hizo como ruido a mí eso, ¿no? Porque conozco pibes que dicen, no, bueno, pero no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver. La bandera tiene que ver, siempre tiene que ver. Lo que pasa es que lamentablemente el año pasado, cuando cumplíse los 40 años, hubo mucha repercusión porque el gobierno argentino dijo que por los 40 años se le diera más hincapié al veterano de guerra que se ayudara. Así se hicieron las monedas, o digamos, las medallas que se entregó por los 40 años. Y, digamos, hubo mucha repercusión en eso. En la actualidad, este año, ha estado muy tranquilo. A mí me gusta observar mucho. A ver. En el... En la vigilia, fue muy, digamos, muy poca gente. Fue muy, en realidad fue bastante gente. ¿Esta, la de este año? La de este año. Pero no como los años anteriores y el año pasado. Yo pienso que mucha juventud no fue porque nosotros no quisimos que se diera una misa. No es que seamos... Y, digamos, cada uno tiene su religión. Sí, sí, sí. Se respeta a todos. Yo soy católico. Sí. Pero a mi manera. Sí. Nosotros caminamos casi 15 kilómetros. Hay chicos, hay gente grande que camina casi a la par de nosotros. Entonces no puede ser que esté tanto tiempo con la misa y se extienden, después comulen. Entonces no... Sí, pero es bastante tiempo nada más, ¿no? No es el tiempo, porque el tiempo, digamos, es lo de menos. Pero el cansancio. Claro, el cansancio, sí, sí, sí. Hay gente grande que no puede estar mucho tiempo parada tampoco. Entonces, para mí que eso fue una de las principales causas, que fuera menos gente. Bueno. Pero ellos tienen que respetarnos a nosotros, la decisión de nosotros. Claro, sí, se entiende. Son ustedes los organizadores. Claro, nosotros lo respetamos. Y ustedes dicen, se va a hacer esto, esto y lo otro, y se tiene que respetar. Sí, sí. Bueno, Francisco, agradecidos por tu visita, como siempre. Una persona muy sabia. Y sigan luchando, porque... No, no sé. Yo no tomamos dimensión nosotros hoy, no sé si los chicos, los adolescentes, o los más grandes, que muchos de ustedes están para contarla. O sea, el protagonista está para contarla, porque uno viste que ve algún conflicto bélico, una guerra, y lo ve como algo lejano, pero muchos de ustedes están vivos hoy. Nosotros siempre decimos, somos la historia de vivienda. Claro. Somos el... Nosotros como... También hay... Este es un... Un gran dilema que tenemos... Con Abuela Arcones, el secretario de Gobierno. Sí. Porque nosotros no nos tildamos de... Y él lo que la vez pasada nos decía, que nosotros tendríamos que ir como héroes. Por ese lado yo le veo la razón, porque los chicos, los más chicos... Sí, 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 lo ven así. ¿Qué tienen como héroes? A Batman, el Hombre Araña, el Hombre América, todo eso. Para ellos... Para esos chicos, sí, ellos son héroes. Y si ustedes tienen que ir como héroes, por ese lado sí le veo la razón. Pero a nosotros nos queda grande el título de héroe. Pero porque vos los decís. Pero cuando uno empieza a conocer la historia, yo te he escuchado mil veces a vos y a otros, y vos decís, apa, son héroes. Yo sé que porque vos decís, bueno, porque ustedes los caracterizan la humildad y todo eso, pero cuando uno ve, vos cuando has contado lo que te pasó en el buchar y todo eso, digo, hay que estar ahí, sos un héroe. Sos un héroe, o sea... Bueno, lo que pasa es que... Y he escuchado mil relatos de personas que nos han acompañado y vos decís, apa, estos sí son héroes de verdad. Nosotros... No son de película, son de verdad. No, no, no somos de película. Nosotros hicimos un juramento y cuando... Y cuando... Yo siempre digo, yo era personal militar, que hay para mucha gente militar y una mala palabra por todo lo que sucedió... ...en el gobierno nefasto. Sí, se cometieron muchas cosas malas. En todos los gobiernos también. Por ejemplo, como dijo Bonafini, que no tenemos unos fachos, que no tendríamos que haber vuelto ninguno. Para mí esa señora se merece todo el respeto. Yo la conocí cuando estuve en Buenos Aires. No le voy a faltar respeto porque no es mi persona ni casi de ningún veterano faltarle el respeto a las personas. Para nosotros una señora y se respeta como tal. Pero nosotros en el 82 era nuestra obligación defender la patria. No como, digamos, como oficial o lo que fuere. Porque también hubieron civiles. Todos fueron soldados. Porque las balas no iban para o las bombas no iban para un oficial o, digamos, o para un concrito, ¿no? Iban con el que estaba enfrente. Ah, le tocaba, le tocaba. Lamentablemente es así. Somos todos soldados. Ahí no había rango. Entonces, hay muchas declaraciones que han hecho que a nosotros nos duele mucho. Hay que ser más prudente cuando se habla de los veteranos. Y esto es para todos, ¿no? Para todos los que están en política o que ocupan un cargo o que son referentes. Siempre hay que ser prudentes, ¿no? Y dejar que ustedes sean los protagonistas, creo. Siempre lo he creído así, ¿no? No, protagonistas no, pero sin más respeto. Sí, son los protagonistas porque son ustedes los que lo han vivido. O sea, yo no te voy a contar a vos lo que has vivido. O sea, lo estás contando vos. Sí, sí. Porque nosotros somos la piedra en el zapato de todos los políticos. Se han levantado, usted levantó bandera contra todo. Pero es que ya nos estamos cansando. Que nos tomen de estupido. ¿Qué? No, no, no. Hay cosas que si bien el veterano ha dejado pasar como los primeros 10 años, no, no. sigue ese momento que una gota va a rebalsar el vaso de agua. No tenemos el mismo ímpetu de antes. Digamos, la fortaleza. Pero siempre vamos a estar defendiendo lo que es la soberanía nuestra Argentina. porque nos corresponde. Lo hicimos en el 82 y nos corresponde seguirlo haciendo. Entonces, digamos, con esto no quiero decir que vamos a llegar a las armas de nuevo. No, no, no. No, no se entiende, Francisco. Es luchar por los derechos y lo que le corresponde. Que se respeten nuestros derechos. Francisco, gracias por venir. No, por favor, el agradecido somos nosotros. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, cuando quieras, ya sabés, podés hablar.